Hola yo soy Faisi y soy conductor, actor y locutor. Ya llegué con el responsable de rellenar estos orificios. De hecho no, no voy a llenar por si... Que me soplen, que se muevan, que se muevan. Que tengan así, pelada acá. Vamos a ver ahorita. Entonces pues bueno, ahorita los vamos a estar viendo y seguimos aquí. ¡Qué nervios! Venga, ya listísimo. Muy nervioso, ni te estreses, no pasa nada, toma asiento, como se va, ya estamos listos, pues estamos preparando todo, que bien, que bueno, que no me traje sombrerito, perfecto, ya tengo los títulos, que bueno, que ya quiero que se me pinte el azul, el dorado, de todo, tener la mata larga, básicamente, ahí está, segundo día de recuperación, mira, como nuevo, guapís, anda, ahí vamos, eh, venga, salte. Hola, soy Faisy, y estoy viniendo a mi chequeo dos días después, en la recuperación, y pues me siento bien, sin ningún problema, ya voy a poder dormir bien hoy, porque había estado durmiendo sentado, así que estoy contento. El récord en este juego es de 15 figuras. Sí. ¿Crees poder romper el récord? Claro. Pues es momento de apuesta, Michelle. ¿Qué? ¿Qué? No, yo creo. Raturado de patilla. Yo creo que como te voy a ganar, mejor algo que te hagas tú. ¿Qué? ¿Qué te falta? ¿Qué te quieres poner? Me falta pelo, por ejemplo. ¡Ándale! O sea, me... Órale. ¿Qué sé? Mira, mira. Detallito contra detallito. Que se nos rellene el huequito. El que pierda apaga. El que pierda apaga. Y vamos juntos. Con video y todo. ¿Cuáles son mis expectativas? Pues, yo creo que, no sé, tener el pelo que tenía antes para poder hacerme diferentes peinados, diferentes looks, poderme sentir, este, muy cómodo, ¿no? Poderme ver diferente, tapar los huequitos que normalmente se llegan a ver en fotos o, no sé, también tener una herramienta diferente para poder generar diferentes personajes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sentirme mejor, sentir que me abroman. ¿Ya? ¿Listísimo? Muy nervioso. No, ni te estreses. No pasa nada. Toma, siento. ¿Cómo se va? Está bien. Creo que por la confianza que tengo con Enrique, por la confianza que me dio el conocer a la gente con la que trabaja, sus instalaciones, y también el meterme ya a investigar de qué se trata, cuál es el proceso, y ver los diferentes casos que él ha atendido y los resultados que han tenido sus pacientes. Me dio toda la confianza y que me sentimos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Faisy y justo hace más o menos 15 meses aposté con Michelle un injerto de pelo aquí en el programa de Me Caigo de Risa. Y me hice el injerto hace aproximadamente 13 meses. Es la primera vez que les voy a mostrar cómo quedó. Ahí está. La verdad es que tenía yo muchas entradas, tenía poco pelo acá, y ahora, ya después del proceso, porque de repente el injerto lleva un proceso, de que empieza a crecer el pelo y de repente se cae para que nazca el pelo y la raíz fuerte, este es el resultado. Además de recomendar a Enrique Orozco, que es un gran doctor y ya es amigo, ya es parte de la familia disfuncional, también la clínica Adreo es espectacular. Si ustedes quieren ponerse o barba o pelo, vayan con los mejores. Y sí, Enrique es el mejor.